En realidad es una invitación pública que hago al concejal Loli Cerritela, a quien conozco desde hace muchos años por la docencia y también a través de la red solidaria. Entonces, bueno, lo que hago, voy a hacer referencia, es que lo invito públicamente a que me acompañe a recorrer los comedores escolares para que él pueda visualizar y visibilizar cómo están comiendo. Lo que se olvidó del concejal Cerritela es que yo fui docente y fui directora muchos años de escuelas con comedor. Hice muy bien los cambios y cuando perdimos el dulce de leche en la época de Vidal y Macri, cuando perdimos un montón de cosas que fuimos teniendo, que habíamos adquirido. ¡Gracias!